El viernes 16, la Diputación de Guadalajara aprobó la participación de la institución provincial en la obra de remodelación y mejora del Parque de la Alameda de Sigüenza con una aportación económica que cubrirá el 30% del total de la inversión a realizar. El proyecto tiene un presupuesto total de 2.2.602 euros, incluyendo todas sus fases, por lo que la aportación del 30% correspondiente a la Diputación Provincial asciende a 595.101 euros. El 70% de la inversión total será financiado por la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para llevar a cabo el proyecto, se firmará un convenio de colaboración técnica y económica entre la Diputación de Guadalajara, la Consejería de Fomento de Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Sigüenza. El objetivo, tal y como está planteado por parte del consistorio seguntino, tiene como objetivo dotar de modernidad a Sigüenza como complemento a su carácter de urba histórica y apoyar su aspiración a ser declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. En otro orden de cosas, la Diputación Provincial renovó sus convenios de colaboración con COE-Cepime. José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara, reafirmó el compromiso de esta institución con la dinamización de la economía provincial tanto a través de iniciativas propias de apoyo al emprendimiento como mediante convenios de colaboración con COE-Cepime Guadalajara y con el resto de agentes sociales y económicos de la provincia.